¡Muy buenas a todos! ¿Cómo estáis? Yo soy Álex y esto es Miradas desde Eurasia. Hoy vamos a hablar de uno de los conflictos menos conocidos del espacio exsoviético. Y este conflicto es la Guerra Civil de Tayikistán, que se libró entre 1992 y 1997, siendo el periodo de mayor intensidad el periodo comprendido entre 1992 y 1993. Antes de nada, como siempre, tenemos que situarnos un poco en contexto. Tayikistán es una república exsoviética de Asia Central y es una república mayoritariamente islámica, al igual que el resto de repúblicas de Asia Central. Pero se distingue del resto de países de Asia Central en que mientras el resto de países hablan lenguas túrquicas, en Tayikistán se habla una lengua emparentada con el persa. Tayikistán también tiene importantes lazos, sobre todo a nivel cultural, con Afganistán. Pues Afganistán es un país donde no vive una única etnia, sino que viven múltiples etnias. Y entre esas etnias están los tayikos. Y de hecho, hay más tayikos en Afganistán que en el propio Tayikistán. También hay que decir que Tayikistán cuenta con una región autónoma llamada Gorno-Badakhsan, que se encuentra al este del país y está poblada por la minoría pamirí, una etnia muy parecida a los tayikos, pero que se distingue por profesar la rama chií del islam, en vez de la suní, que es profesada por la mayoría de los tayikos. En Tayikistán también habitan algunos miembros de otras minorías, como los rusos o como los uzbecos. En cuanto a los antecedentes históricos del conflicto, aquí no nos vamos a entretener mucho, porque al contrario que en otros casos, Tayikistán no es un conflicto que tenga antecedentes históricos de relevancia. Por contar alguna cosa, Tayikistán fue siempre una de las repúblicas soviéticas más pobres y más atrasadas, incluso dentro de la propia Asia Central. Desde los años 60 hasta los 80 del siglo pasado, en Tayikistán hubo una verdadera explosión demográfica, pues los avances en medicina redujeron la mortalidad, pero Tayikistán seguía teniendo una natalidad bastante alta, pues era una sociedad muy tradicional. Hubo muchísima emigración del campo a la ciudad, pero era difícil encontrar empleo para todos, y muchos de los que emigraron a las ciudades no se acabaron de adaptar del todo. Dentro de la sociedad tayika no se encontraron suficientes ingenieros para dirigir la industria, y para ello las autoridades soviéticas trajeron a ingenieros de otras partes de la Unión Soviética, mayoritariamente rusos. Asimismo, hay que decir que Tayikistán empezó a cobrar una importancia mayor para la URSS en los años 80, cuando la Unión Soviética estaba librando la guerra de Afganistán. La sociedad tayika, incluso a finales del siglo XX, seguía siendo una sociedad de clanes, y aquí se encuentra quizás la raíz de todos los problemas que acabarán surgiendo en Tayikistán, pues durante la época soviética el poder estuvo controlado por dos clanes, el de Kulop y el de Leli Nabaz, mientras el resto de clanes estaban relativamente marginados del poder. En definitiva, Tayikistán era una bomba de relojería que iba a estallar tarde o temprano. El gran preludio de la guerra que acabará estallando en 1992 serán los disturbios de Dushanbe de 1990. Y estos disturbios están muy relacionados con otro conflicto del que ya hemos hablado, que es el conflicto de Nagorno-Karabaj entre armenios y aceríes. En febrero de 1990, 39 armenios que huyeron de los pogromos de Bakú fueron realojados temporalmente en Dushanbe por las autoridades soviéticas. Entonces se extendieron rumores acerca de que los armenios que iban a ser realojados ascendían a 3.000 y que iban a tener preferencia a la hora de acceder a una vivienda frente a los tayikos. Lógicamente esto era un bulo, pero los rumores se extendieron y esto desató una ola de indignación. Los civiles descontentos se concentraron enfrente de la sede del Partido Comunista en Dushanbe y empezaron a gritar consignas tipo Abajo los armenios. El líder del Partido Comunista de Tayikistán, Kajar Makhamov, prometió que iba a salir a dar explicaciones, pero no apareció. Y entonces los gritos pasaron de Abajo los armenios a Abajo Makhamov. Los manifestantes tayikos entonces intentaron asaltar la sede del Partido Comunista y se produjeron disturbios en toda la ciudad, produciéndose saqueos de comercios y enfrentamientos con las fuerzas del orden. Los manifestantes también atacarán a minorías étnicas como rusos o como los propios armenios, e incluso atacarán a mujeres tayikas que vestían al estilo europeo. Ante estos disturbios, las autoridades de Tayikistán decretarán el estado de excepción y se desplegará un contingente mixto de fuerzas del ejército y del interior que pondrá fin a los disturbios. Los disturbios se saldarán con 20 muertos y más de 600 heridos. En relación con estos disturbios, Makhamov presentará su dimisión, pero esta no será aceptada por el partido. A finales de agosto de 1991 se produce el golpe de estado contra Gorbachev por parte de la lineadura del Partido Comunista y el gobierno de Tayikistán, encabezado por Makhamov, apoya el golpe. Pero, como todos sabemos, el golpe acaba fracasando y Makhamov, que había apoyado el golpe, acaba quedando en evidencia y su figura queda bastante desprestigiada. Se producirán numerosas manifestaciones en contra de Makhamov y Makhamov acabará dimitiendo a principios de septiembre. El gobierno de Makhamov será sustituido por el breve gobierno de Kadridín Aslónov. Aslónov no era opositor, él era también un antiguo miembro del Partido Comunista, pero él procedía del clan de Garm, es decir, él procedía de uno de estos clanes que habían sido relativamente marginados del poder. Y Aslónov, a pesar de proceder originalmente del Partido Comunista, intentará acercarse a la oposición y llevará a cabo una política bastante anticomunista. Por ejemplo, ordenará derribar varias estatuas de Lenin. Y al final esto llevará a que sea destituido por el Parlamento, que consideraba que Aslónov iba demasiado lejos. Y aquí llegará al poder una de las figuras clave de la Guerra Civil, que es Rekhmon Navijev. Y aquí también podemos empezar a hablar de la formación de dos bandos claramente diferenciados, que serán los que se acaban enfrentando después en la Guerra Civil. Durante los últimos años de la época soviética, habían ido surgiendo varias organizaciones de oposición tayikas, que si bien durante la perestroika ya tuvieron cierta libertad de acción, esta aún estaba bastante acotada. Pero tras el fracaso del golpe de agosto de 1991 y tras la declaración de independencia de Tayikistán, estas organizaciones pasarán a tener una libertad de acción total. La oposición recibirá el nombre, un tanto irónico, de oposición islamo-demócrata. La oposición estaba formada por varias organizaciones. Por un lado estaban el Partido Democrático de Tayikistán y Rastoged, que eran dos organizaciones que representaban a la típica disidencia liberal antisoviética. Y luego estaba el Partido del Renacimiento Islámico, que era un partido islamista dirigido por Saeed Abdullah Nouri. Cuando digo que este partido era un partido islamista, me refiero a que este partido abogaba por la implantación de la ley islámica y por hacer que la ley islámica fuese la base del Estado. Es decir, que por ejemplo las mujeres se viesen obligadas a llevar velo, que no se pudiese beber alcohol, que la religión dominase la esfera pública. Eso es a lo que me refiero cuando digo que este partido era islamista. En Tayikistán la situación será muy similar a la que habrá posteriormente en Siria, en la Guerra Civil Siria. Inicialmente la oposición estaba formada tanto por islamistas, como por gente que a lo mejor simplemente quería más democracia. Pero poco a poco los islamistas se irán imponiendo y los demócratas acabarán desapareciendo directamente de la escena política. Además aquí hay que tener en cuenta que el islamismo es una ideología política con una fuerza y una capacidad de movilización mucho mayor que la que podían tener los llamados demócratas. Y los islamistas estaban muchísimo mejor organizados. Además de estas organizaciones, dentro de la oposición podríamos incluir la organización Lali Badakhsan, que representaba a la minoría opamirí, de la cual ya hemos hablado antes. En cuanto al bando que agrupaba a los partidarios del gobierno, aquí también podemos distinguir varias facciones. En primer lugar estarían los antiguos comunistas, algunos de los cuales seguían creyendo firmemente en el comunismo y otros simplemente eran burócratas que querían conservar su puesto. En segundo lugar estarían todos aquellos sectores que no eran comunistas pero que eran laicos y que se oponían a la llegada de los islamistas al poder. Y en tercer lugar estarían algunas minorías étnicas como pueden ser los uzbecos o los rusos. En noviembre de 1991 se celebran unas elecciones que Rahmón Nabiyev, el hasta entonces líder de Tayikistán, gana con un 56,92%. Mientras, el principal candidato opositor recibió un 30% de los votos. A partir de aquí comenzará una fuerte pugna entre la oposición y el gobierno. La oposición quería tener su cuota de poder, mientras el gobierno quería tener todo el poder para sí mismo y no quería entenderse lo más mínimo con la oposición. A finales de marzo de 1992 se produce un incidente y es que el presidente del parlamento, Safarali Kenyayev, un hombre de Nabiyev y del clan de Leli Nabad, lanza un discurso que se transmitió por televisión en el que pedía la dimisión del ministro del interior, Mamadojoz Navzubanov, que pertenecía a la minoría pamirí, pues le acusaba de abuso de poder. Este ministro tampoco tenía buenas relaciones con Nabiyev porque si era ministro no era porque Nabiyev lo había nombrado, sino porque había sido ministro de antes y Nabiyev simplemente le había mantenido en su puesto y no le había destituido. Safarali Kenyayev pretendía sustituir a este ministro del interior por otro miembro del clan de Lenin Abad. A pesar de que el ministro del interior también provenía originalmente del Partido Comunista y no era opositor, el hecho de destituir a alguien de la minoría pamirí fue interpretado por la oposición como una ofensa. El 26 de marzo de 1992 la oposición organizará un miting de 60.000 personas pidiendo la dimisión de Kenyayev y este miting acabará saltando el parlamento y tomando varios diputados como rehenes. Los manifestantes directamente amenazarán con ejecutar a los diputados y ante esta situación pues Kenyayev finalmente acabará dimitiendo. Pero claro, esto a su vez no gustará a los partidarios del gobierno que a lo largo del mes de abril también comenzarán a llevar a cabo sus propios mítines. La situación comenzará a escalar y Nabiyev el 1 de mayo directamente ordena armar a sus partidarios. El 5 de mayo estallará la chispa que dará lugar al conflicto. Los partidarios de la oposición conseguirán hacerse con una parte de los puntos estratégicos de Dushanbe como por ejemplo la estación de televisión y la policía de Dushanbe se posicionará con los manifestantes y se pasará a la oposición. El 5 de mayo de 1992 suele considerarse como el día que comenzó la guerra civil de Tayikistán. Al cabo de pocos días la oposición será con el control de toda Dushanbe salvo de los cuarteles del KNB que era el antiguo KGB. Nabiyev intentará alcanzar un acuerdo con la oposición y se formará un gobierno de salvación nacional que seguía estando encabezado por Nabiyev y sus partidarios pero la oposición se hacía con el control de determinados ministerios clave. Aún así esto no detendrá la guerra civil que continuará a pesar de que hubiese un gobierno que agrupase tanto a los partidarios de Nabiyev como a la oposición. De hecho esto es bastante curioso porque al contrario que en prácticamente todas las guerras civiles en la guerra de Tayikistán no va a haber dos gobiernos separados que gobiernen sobre los territorios que controlen militarmente sino que va a haber un único gobierno de concentración nacional que tenga miembros de ambos bandos mientras los dos bandos se van a enfrentar militarmente en el campo de batalla. Esto es algo que yo creo que no se ha visto en prácticamente ninguna otra guerra civil. En cuanto a los ejércitos de ambos bandos una vez comience la guerra civil aquí hay que recordar una vez más que cuando se produjo la disolución de la Unión Soviética se produjo un reparto del ejército soviético entre todas las repúblicas. Sin embargo a pesar de este reparto a Tayikistán apenas le correspondían unidades militares de importancia. Ambos bandos van a formar sus ejércitos a partir de las distintas bandas paramilitares que ya se habían ido formando hasta entonces. Por parte de aquellos favorables al gobierno se creará el llamado Frente Popular una organización político-militar que agrupaba a todas estas bandas militares y a todos los partidarios del gobierno. Quizás a algunos el nombre de Frente Popular os suene raro porque en otros vídeos hemos hablado de que los Frentes Populares en el contexto de la perestroika por ejemplo en Moldavia fueron organizaciones anticomunistas que se oponían al poder central soviético pero en este caso a pesar de su nombre esta organización representaba más bien lo contrario. El Frente Popular estaba dirigido por un hombre llamado Sangak Safarov un antiguo líder criminal pero que demostró ser un organizador muy hábil. Asimismo en Tayikistán también se encontraba la 201 división soviética que según los repartos de los ejércitos pasaba a ser la 201 división rusa. Esta división incluso antes de que se oficialice el apoyo ruso a Tayikistán se desplegará en los distintos puntos estratégicos para asegurar el control de estos por parte del gobierno. Sin embargo al menos al principio la capacidad de esta división se va a ver fuertemente limitada porque al final esta división era una división solo en el nombre. Muchos de los regimientos de esta división ni siquiera llegaban a batallones. Aunque es verdad que más adelante esta división se reforzará reclutando miembros entre los veteranos Tayikos del ejército soviético a cambio de otorgarles la nacionalidad rusa. También la guardia fronteriza que se repartirá entre Rusia y Tayikistán jugará un papel muy importante vigilando la frontera con Afganistán pues los islamistas Tayikos recibían un apoyo muy importante por parte de los islamistas afganos. Uno de los apoyos más importantes al gobierno de Tayikistán vino por parte de Uzbekistán. En Uzbekistán se dieron cuenta del peligro que suponía la expansión del islamismo y es por ello por lo que decidieron volcarse plenamente en la guerra apoyando al gobierno Tayiko. La 15 brigada de Spetsnaz Gru tras los repartos del ejército soviético pasó a pertenecer a Uzbekistán y esta unidad será la que participe en Tayikistán llevando a cabo operaciones militares de gran complejidad y formando a las milicias del Frente Popular junto con la 201 división rusa. La 15 brigada de Spetsnaz Gru estaba al mando de un coronel ruso étnico llamado Vladimir Kvachkov. Kvachkov era un militar con un gran talento pero también era un personaje que además de ser conocido por su papel en Tayikistán será conocido posteriormente por su participación en política después en Rusia. Kvachkov defenderá una combinación de ideas próximas al comunismo con ideas nacionalistas y cristianas y tendrá distintos problemas con las autoridades. Entre estos problemas podemos destacar el intento de asesinato de Anatoly Chubais que fue el máximo responsable de las privatizaciones en Rusia durante los años 90 que al final es cierto que estas privatizaciones acabaron suponiendo un auténtico saqueo a la población y acabaron concentrando la riqueza en manos de unas pocas personas y hoy en día Kvachkov es un hombre bastante cercano a Estrelkov uno de los principales organizadores de la rebelión del Donbass en 2014 del cual ya hemos hecho un vídeo. Kazajistán y Kirguistán también mandarán algunos contingentes militares a Tayikistán pero el apoyo a Tayikistán vendrá fundamentalmente dado por Rusia y por Uzbekistán. Por parte de la oposición islamista aquí hay que destacar sobre todo el apoyo por parte de los islamistas afganos. Tayikistán tenía frontera con Afganistán que recordemos que en 1992 había caído en poder de los islamistas y los islamistas afganos enviarán combatientes material militar y distintos suministros a la oposición Tayika. Aquí hay que aclarar un par de cuestiones sobre Afganistán y es que cuando digo que los islamistas afganos ayudaron a la oposición Tayika no me estoy refiriendo a los talibán. Por hacer un resumen muy breve de lo que fue Afganistán durante los años 90 aquí hay que recordar que en 1992 cae el gobierno socialista de Kabul y se hacen con el poder una coalición de grupos islamistas islamistas al fin y al cabo pero no tan radicales como los talibán. Los talibán como grupo de hecho surgen varios años después de que acabase la intervención soviética en 1994 y se hacen con el poder derrocando al gobierno islamista supuestamente moderado en 1996 ¿Y por qué insisto tanto en esto? Porque aunque es cierto que va a haber cierto apoyo talibán pero muy pequeño y al final de la guerra los que apoyarán a los islamistas tayikos serán precisamente aquellos islamistas supuestamente moderados que después de la toma del poder por parte de los talibán muchos venderán como una especie de héroes de la resistencia contra los talibán por ejemplo tenemos a Ahmad Sammasud el león de Pansir que quizás a alguno que sepa un poco más sobre Afganistán le suena este nombre pues este señor es presentado habitualmente como casi el principal héroe de la resistencia que lideró la oposición contra los talibán y este señor en la guerra de Tayikistán apoyará a los islamistas tayikos esta guerra también recibirá el curioso nombre de la guerra entre los bovchiki y los yurchiki el nombre bovchiki es un acrónimo en ruso de wahabita y hacía referencia a la oposición islamista pues recordemos que la rama wahabi del islam es la rama más radical que es la que practican habitualmente los islamistas mientras yurchiki es una referencia a yuri andropov que recordemos que yuri andropov fue el que sustituyó a breznev como secretario general del pecus y que fue durante mucho tiempo director de la kgb y el nombre de yurchiki se usaba para referirse a las fuerzas partidarias del gobierno por la importante presencia de miembros de la antigua kgb dentro de sus filas a principios de septiembre de 1992 el presidente navíyev intentará huir de dushanbe de manera secreta a hodzent su ciudad natal que todavía no estaba controlada por los islamistas sin embargo los islamistas descubrirán sus planes y le capturarán de camino al aeropuerto los islamistas estaban a punto de pegarle un tiro pero finalmente serán rodeados a su vez por tanques y blindados de la 201 división rusa y se llegará a un acuerdo navíyev era liberado y huía a hodzent pero era obligado a dimitir y el puesto de presidente en funciones lo ocupará temporalmente a vasco iskandarov en un principio una vez estalló la guerra se podría decir que iba ganando la oposición pues se habían hecho con el control nada más ni menos que de la capital y controlaban una porción muy importante del terreno de Tayikistán pero una vez reorganizadas las fuerzas gubernamentales éstas pasaran a la ofensiva la primera gran ofensiva de las fuerzas del frente popular será la provincia de Kurgantepa esta provincia así como su capital se encontraba bajo el control de los islamistas los islamistas cometieron matanzas bastante brutales tras la dimisión de Nabiyev se celebrará un mitin a favor del depuesto presidente en la propia ciudad de Kurgantepa y este mitin será rodeado por los islamistas que comenzarán a dispararles de manera completamente indiscriminada posteriormente los islamistas irán a los barrios uzbecos de la ciudad y también comenzarán a masacrar a la población uzbeca simplemente por el hecho de serlo las fuerzas gubernamentales lanzarán una ofensiva desde la región de Kulop que era controlada por las fuerzas gubernamentales y conseguirán tomar la provincia y la capital de provincia para finales de 1992 las fuerzas del frente popular se habían hecho con toda la región de Kurgantepa aquí hay que decir que si bien las fuerzas gubernamentales no llegaran al extremo de los islamistas de asesinar a minorías étnicas y de asesinar a gente que no era islamista simplemente por el hecho de serlo sí que llegarán a cometer ejecuciones extrajudiciales sin ningún tipo de garantía contra supuestos partidarios de los islamistas por lo general la guerra civil tayika si se distinguía por algo era desgraciadamente por su crueldad en diciembre de 1992 las fuerzas del frente popular lanzarán una ofensiva para tomar Dushanbe la capital de Tayikistán la táctica para tomar la ciudad será muy sencilla y sorprendentemente tendrá un buen resultado un contingente intentará tomar la ciudad desde el este y rápidamente todas las fuerzas islamistas de la ciudad se lanzarán a combatir contra ese contingente en el este de la ciudad y mientras la principal fuerza entrará en la ciudad desde el oeste y conseguirá hacerse con el control de la ciudad mientras los islamistas estaban entretenidos luchando en el este por lo que la ciudad será tomada de manera bastante sencilla y será una clara derrota para los islamistas aunque aquí hay que decir que muchos de los islamistas conseguirán huir de la ciudad y se reorganizarán en el este del país y es en este contexto cuando en Tayikistán llega al poder Emomali Ramón que es una figura política que es importante en Tayikistán incluso a día de hoy porque es que Emomali Ramón llegó a la presidencia en los años 90 y continúa siendo presidente de Tayikistán incluso a día de hoy a finales de 1992 el parlamento de Tayikistán se reúne en una sesión extraordinaria y nombra como presidente a Emomali Ramón en realidad Emomali Ramón llegó al poder gracias a Sangak Safarov el líder del Frente Popular que aspiraba a gobernar en la sombra y a que Emomali Ramón fuese su marioneta aquí hay que recordar que Sangak Safarov no dejaba de ser un antiguo líder criminal entonces lógicamente él no podía llegar a ser la cara visible de Tayikistán entonces Sangak Safarov intentará esta jugada pero en marzo de 1993 Sangak Safarov morirá en extrañas circunstancias algunos de hecho dicen que el responsable del asesinato de Safarov era el propio Emomali Ramón aunque esto tampoco está demostrado y tras la muerte de Safarov Emomali Ramón se hará con el poder absoluto y llegará a gobernar Tayikistán incluso en nuestros días en 1993 una vez tomada la capital y toda la parte occidental de Tayikistán las fuerzas pro gubernamentales lanzarán una ofensiva sobre Garem en la parte central del país aquí los combates serán muy difíciles pues se trataba de una región muy montañosa una operación conjunta de la aviación uzbeca la artillería rusa y la infantería Tayikistán conseguirá tomar el control del desfiladero de Romit en febrero de 1993 a finales de febrero de 1993 las fuerzas del Frente Popular llegaron al valle de Karategin y llevarán a cabo una operación de desembarco en helicópteros inicialmente las operaciones de despliegue en helicópteros en las montañas fracasarán porque estas operaciones serán en pequeños grupos y estos grupos serán rodeados y destruidos por los islamistas pero Kovachkov planificará una operación muy ambiciosa a gran escala que consistía en desembarcar nada más ni menos que 2000 personas en las montañas desde ahí estos militares debían emprender un camino para bajar al valle y en su paso eliminar a todos los islamistas que se encontrasen en esta operación el éxito de las distintas unidades variará en función de la presencia de miembros del Espenas Group habrá unidades que realicen su misión con éxito luego habrá algunas unidades tallicas que directamente huirán en pánico tras los primeros disparos con los islamistas y también habrá un caso muy curioso en el que los tallicos pro gobierno negocien con los islamistas una tregua y llegarán a celebrar incluso un banquete juntos pero una vez los tallicos pro gobierno se confiaron los islamistas aprovecharon para matarlos pero a pesar de estos problemas en líneas generales la operación salió bastante bien y las fuerzas del Frente Popular consiguieron hacerse con el control de esta región los islamistas tallicos dependían en parte del flujo de suministros y de combatientes que llegaban desde Afganistán y es por ello por lo que se desplegará un total de 3.500 tropas a lo largo de los 1.400 kilómetros de frontera la frontera con Afganistán será escenario de feroces combates pues las incursiones y los ataques por parte de los islamistas afganos serán constantes y de todos estos enfrentamientos cabría destacar la batalla del duodécimo puesto que se liberará en la noche del día 12 al 13 de julio de 1993 esa noche el duodécimo puesto estaba vigilado por 48 militares rusos y será atacado por 250 militantes afganos que además estaban mucho mejor armados aún así los rusos conseguirán resistir de manera heroica y causar un número mucho mayor de bajas a los afganos que el que sufrieron los rusos en este enfrentamiento hubo 25 militares rusos muertos frente a 70 afganos muertos pero llegó un momento en el que la situación se hizo insostenible y a las fuerzas rusas no les quedó más remedio que evacuar a los detenidos y retomar el control del puesto más adelante con refuerzos tal y como comentamos al principio del vídeo los mayores combates se producirán entre los años 1992 y 1993 a finales de 1993 el frente quedará estabilizado controlando el gobierno prácticamente todo el país salvo la región de Pamir la región situada más al este a partir de este momento la guerra pasará a ser un conflicto de baja intensidad en la que se producirán intercambios de artillería y escalamuzas pero no habrá operaciones militares a gran escala no obstante el tiempo favorecía las fuerzas gubernamentales la presencia rusa uzbeka y de otros países quedó oficializada y el apoyo de estos países a Tayikistán quedó asegurado por lo que el gobierno contaba con aliados muy poderosos el estricto control de la frontera con Afganistán hacía que la oposición islamista tuviese problemas para recibir suministros de cualquier tipo y por último hay que decir que en los primeros años de guerra Tayikistán se sumó en una situación de caos había problemas de abastecimiento de agua y electricidad la industria dejó de funcionar claro aquí hay que tener en cuenta que muchos técnicos eran de origen ruso y huyeron del país o mejor dicho les echaron del país había una crisis humanitaria brutal pero una vez el frente se estabilizó también se estabilizó la situación política y la situación social y eso no pasaba en las zonas controladas por la oposición por lo que incluso dentro de la oposición el apoyo a un entendimiento fue creciendo en junio de 1997 tras varias rondas de negociaciones se firma un acuerdo de paz definitivo entre el gobierno y la oposición parte de los combatientes de la oposición se integrarán en el ejército Tayiko a otros se les amnistiará y el partido del renacimiento islámico pasaba a ser un partido legal la guerra de Tayikistán fue la más brutal con diferencia de todos los conflictos que hubo en el espacio exsoviético y se calcula que en esta guerra llegaron a morir hasta 150.000 personas pero al final la situación se consiguió resolver los islamistas fueron derrotados Tayikistán continuó siendo un país relativamente secular y no ha vuelto a haber grandes problemas hasta el día de hoy y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado no os olvidéis de darle a me gusta y a suscribiros que no cuesta nada y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias y un saludo a todos y